Porque ya recibiste a Cristo como tu Salvador personal, tienes el Espíritu Santo, ese libro que tienes en tus manos es el mapa de tu vida. Entonces hay cosas que ya no dependen de Dios, depende de usted. Y para ello vamos a leer el versículo 25 del capítulo 15 del libro de Éxodo. Por eso hemos titulado la meditación, depende de ti no de Dios. Porque ya vamos con toda esta lectura y el propósito vamos a ir entendiendo poco a poco, desarrollando este mensaje. Así que sean bienvenidos mis amados hermanos a cada uno de ustedes. Bueno, leemos la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, dice así. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y le echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Ahí les dio, esto es importante, allí les dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó. Ahí les dio estatutos, ordenanzas y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador, Jehová Rafa. Y llegaron a Elim donde habían doce fuentes de aguas y setenta palmeras y acamparon allí junto a las aguas. Vamos ahora al Padre, le pedimos esta noche que ate los pensamientos, sentimientos de este inútil predicador Señor que tal vez no, que carezco mi Dios de buena retórica pero usted me ha dado el privilegio de poder estar delante de todos estos hermanos sedientos de su palabra por lo cual pido Señor, clamo que usted hable con voz audible pero principalmente cuando leemos la escritura Señor háblenos al corazón, transforme nuestra vida Señor eso será el reflejo, nuestras vidas transformadas son el reflejo de cómo le adoramos cómo leemos y cómo ponemos en práctica su palabra Señor en el nombre de Jesús háblenos al corazón, amén y amén Bueno mis amados, el propósito de este estudio, este mensaje es que aprendas que una de las virtudes a desarrollar con Dios si es que quieres caminar con Él, si es que quieres bendición si es que deseas, como se llama, hacer su voluntad es la obediencia a su palabra, es la obediencia a su palabra no se trata de encontrarle cuestionamientos a todo lo que dicen esos sesenta y seis libros sino de obedecer aquellos principios, aquellas normas que el Señor nos dice como autoridad en nuestra vida de fe volveremos a decir que usted y yo como cristianos su máxima autoridad no es un pastor terrenal su máxima autoridad no es a la organización que usted pertenece o denominación su máxima autoridad en su vida de fe como norma de fe es hermanos la escritura por eso usted ha aceptado a Jesús como pastor de pastores el príncipe de los pastores por eso es que usted se va a dejar guiar pero cómo se va a dejar guiar Dios nos ha dejado un manual entonces hay cosas que ya no dependen de Dios depende de usted depende de su obediencia de reconocer que todo mandato es por bienestar nuestro en ninguna manera son mandamientos dogmáticos, caprichosos que porque así quiero que se hagan las cosas tiene un fundamento, tiene una razón de ser lo que Dios te dice que hagas lo que Dios te dice que no hagas lo que Dios te dice que renuncies en fin, todo tiene un propósito todo tiene una intención y nosotros estamos en la obligación en el deber de obedecerle de aceptar lo que Dios quiera para que seamos mejores hijos de Él por eso quiero comenzar con esto hermanos Dios habla claro usted me dice pastor yo que no entiendo la palabra perdóneme pero si dice la escritura incluso que aún los niños entienden esto que de los tales es el reino de los cielos que para hacerme que para ser salvo tengo que hacerme como un niño entonces no me venga usted que diga es que Dios a mí no me habla es que yo no oigo la voz de Dios no lo que pasa es que usted no quiere tener una buena intimidad con Dios no quiere tener oraciones productivas lecturas productivas congregarse de manera correcta así usted no va a ver avances significativos en su vida de fe así usted no va a ver resultados así usted no va a ver madurez espiritual así usted no va a ver va a andar en círculos viciosos se acerca a la iglesia pasa un tiempo y luego se aleja porque Dios habla claro hay cosas que y se me venía a la mente esto voy a preguntarle a Dios si está de acuerdo que yo tenga amante hermano ni le pregunte no va a ser que le mande un rayo o sea hay cosas que que no va a encontrar respuesta sino que Dios habla claro ahora hablábamos que las aguas de Mara hermanos sucedieron varias cosas número uno olvidaron porque se quejaron de todo lo que Dios venía haciendo si vemos así de manera retrospectiva vemos un mar abierto hemos pasado en seco Dios nos no nos desamparó venimos de salir en victoria de un pueblo egipcio donde era una potencia y además nos sacó con oro con plata con vestidos con alimentos o sea hermanos muchos no sé si usted reconoce de donde Dios lo ha sacado de todas las veces que se ha manifestado en su vida pero pareciera ser que en este momento usted está cuestionando y Dios y donde estás y Dios porque permites esto y ahora quien podrá ayudarme el que siempre ha estado contigo Jehová de los ejércitos se llama pero en momentos yo creo que hay mucha fragilidad en muchos hermanos donde hay mucha niñería cristiana donde no queremos subir otro nivel no queremos madurar nos queremos quedar siempre con la salvación porque ellos tres días habían caminado y a los tres días llegan a un lugar donde no hay agua sí pero iban bajo la voluntad de Dios que hizo al final el Señor endulzó las aguas entonces en ocasiones decimos tantas cosas pensamos tantas cosas y que que eso nos resta en nuestra vida de fe hermanos ellos empezaron a culpar a Moisés empezaron a decir por la culpa de Moisés nos vamos a morir de sed mejor nos hubiésemos quedado allí en Egipto otra vez hermanos andan en libertad pero en su corazón andan a Egipto en su mente andan a Egipto como cuando decía nuestro pastor fundador que hay miembros en las iglesias que no pecan no porque no quieran número uno no le sale nada y número dos hermanos porque no tiene los recursos para llevar a comer a esa persona para poder pagar todo lo que implica una infidelidad así que mis amados cuando las cosas van mal siempre buscamos un culpable siempre nos queremos agarrar o justificar lo que yo quiero hacer en el error de otro no yo me voy a divorciar porque aquel hermano se divorció porque aquel pastor se divorció no este yo como se llama yo me salí porque aquel hermano mire todo argumento que usted quiera decir fuera de la voluntad de Dios en lo que usted quiere hacer se llama excusa hermanos por favor deje ya las excusas reconozca sus faltas reconozca lo que usted donde ha fallado y enmiende mejore pero deje de andar buscando culpables deje de andarle culpando al sistema culpando que los republicanos culpando que los demócratas culpando hermanos que mi jefe culpando que mi mamá culpando que mi papá bueno hasta yo salgo a bailar ahí hermanos deje ya de buscar culpables repóngase levántese continúe mejore enmiende porque al final viene Dios y a pesar de quejarse a pesar de culpar a Moisés yo no le hubiera dado agua yo uno de sus cinco días más lo hubiera hecho aguantar sed porque es que hay unos que molestan hombre pero bueno Dios es misericordioso y agarra a Moisés y le dice agarra aquel árbol mira y échalo allá ya vas a ver que el agua se va a endulzar entonces fíjese Dios siempre obrando a pesar de la poca confianza que tenían en él y esto lo veo reflejado en muchos de nosotros Dios siempre manifestándose a pesar de nuestro mal comportamiento a pesar de nuestras malas decisiones a pesar de de todo lo que lo que estamos pasando Dios siempre se manifiesta verdad así que hermanos en las aguas amargas Moisés este libertador me encanta que demostró dos cosas y es algo que usted también debe de mejorar su vida de fe mire demostró en ese momento difícil su confianza en Dios la gran pregunta lo que usted está viviendo está demostrando confianza en Dios o está comportándose como estos como estos israelitas que deseaban ser esclavos como se está comportando usted Dios quiere que se comporte varonilmente como todo un valiente cristiano que no va a retroceder sino que se va a tomar de la mano de Dios y va a pelear la buena batalla de la fe en quien ha confiado usted en el hombre o en Dios si ha confiado en Dios entonces no permita que esa situación que usted está viviendo lo descontrole mire yo conozco personas que pasan problemas no saben controlar los problemas ya sea familiares o externos que estén viviendo de repente me pasa en la iglesia fulano tiene problemas con mengano y entonces de repente se van de la iglesia y digo yo que te hizo la iglesia que te hizo el ministerio no te hizo nada pero como al final no 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 confías en Dios que él va a arreglar ese problema entonces este es triste hermano es triste ver este tipo de creyente que a la hora de una prueba no dan a demostrar que confían en Dios confiar en Dios es dejarle a él tu situación confiar en Dios es guardar silencio confiar en Dios hermano es él sabe por qué entonces en este caso el pueblo hebreo fíjese ellos desconfiaron se quejaron buscaron culpables pero realmente Moisés lo que manifestó fue una confianza plena en Dios y eso es lo que a título personal le sugiero confía en Dios hermano confía en Dios él sabe lo que da él sabe lo que quita él sabe cuándo le va a devolver él sabe demuestre que usted confía en Dios número dos también madurez para sobrellevar a ese pueblo murmurador mire yo sé yo sé a nuestro alrededor tenemos personas que hay que aprender a sobrellevarlas tenga paciencia mire posiblemente usted tenga un jefe que le está haciendo la vida imposible posiblemente usted tenga un familiar que le está haciendo la vida imposible una suegra iba a decir pero no verdad mejor me quedo con un familiar entonces hermanos por favor tengamos esa capacidad esa madurez para sobrellevar aquellos que andan murmurando de usted aquellos que andan diciendo cosas de usted eso es tan importante mis amados porque Moisés demuestra su confianza en Dios o hacia Dios y demuestra madurez para sobrellevar a ese pueblo murmurador entonces yo quisiera que usted por ejemplo usted tiene hijos adolescentes pídale paciencia a Dios y madurez para sobrellevar esas esas etapas esas etapas de el pelo como se lo quieren cortar el pelo que no se lo quieren cortar este la manera que se quieren vestir a los lugares donde quieren ir hermano mire hay que ser maduro para poder este abordar a un joven hay que tener mucho cuidado con las palabras que les decimos porque sin que ni para que yo ya he escuchado de padres que de repente le dicen a sus hijos si tú eres una prostituta hermano eso no es correcto no se merece que su hija si su hija es una loca que tiene un novio pero no es prostituta entonces tal vez es inmadura pero no merece ese calificativo no merece la verdad entonces nuestro corazón muchas veces se apresura a destruirlos por las cosas hirientes que nosotros les decimos verdad este imagínese yo he escuchado de jóvenes que se quejan mire mi papá me dijo que yo mejor no hubiese nacido hermano en qué cabeza se le ocurre decir esas palabras acaso no sabe usted hijo de quién es por eso o la fe que usted profesa entonces para mí hermanos hay situaciones donde debemos de ser maduros para sobrellevar tal vez algunas algunas personas que quizás se han vuelto contenciosas verdad así que a mí me llamó esas dos características que Moisés demostró en ese momento cuando las aguas estaban amargas créanme lo que a mí me molestó el pueblo hebreo pero veo Moisés confiando en Dios y Moisés sobrellevando esa murmuración de ese pueblo verdad así que mis amados en ese momento de esas aguas amargas Dios demostró su buena disposición y capacidad para cuidar a su pueblo en un ambiente hostil imagínese cómo es Dios que aún dice Juan el amado en una de sus epístolas que aunque nosotros seamos infieles Dios permanece fiel y yo quiero que traiga a memoria todas esas infidelidades que usted le hace a Dios mire aquí nadie gloria a Dios porque uno qué infieles le somos al Señor y más sin embargo Dios siempre tiene esa disposición para cuidarnos para proveernos para no desampararnos en ocasiones yo conozco personas hermanos que como son duros para volver a los caminos de Dios son duros hermanos para aceptar una reconvención más sin embargo Dios siempre tiene la disposición para querernos ayudar dice ahí que Dios probó ahí en el versículo 25 dice que Dios los probó y esta es una manera de explicar el significado en el término hebreo hermanos que usa aquí es someter a dificultad o a fin de probar las cualidades de alguien o algo así como por ejemplo este muchas veces dice uno bueno voy a contratar a esta persona a ver si es cierto que es buena como dice verdad este o a mí me pasa con aquellos que dicen no es que yo vengo de la central voy a ver si es cierto que viene de la central de nuestra iglesia central entonces hermanos dice que en ese momento el pueblo se queja les da les da su les endulza sus aguas pero Dios toma una decisión dice que lo va a probar y le tengo una noticia Dios va a probar también su su vida de fe no lo hace con la intención de hacerlo tropezar no de a ver si armoniza lo que usted dice con lo que usted hace usted puede decirle Dios yo confío en ti Señor confías en mí estás diciendo que si es posible vas a dar tu vida allá cuando yo esté en la cruz Pedro me vas a negar entonces muchas veces Dios permite ciertas situaciones y quiere que le diga algo lo que usted está viviendo Dios lo está probando porque muchos sólo en situaciones bonitas nos gusta alabar a Dios y otros sólo en situaciones difíciles nos gusta congregarnos fíjese hermano qué difícil sólo cuando estamos pasando por momentos difíciles ay es que siento que Dios me está llamando es que quiero volverme a incorporar al ministerio porque Dios ha tratado contigo porque Dios te ha probado entonces dice que el hecho de probarlos dice que es una manera para voy a ver si es cierto que este las cualidades que dice que tiene porque como dice llamarse cristiano porque tiene una biblia porque se pone un uniforme porque dice que ostenta un cargo vamos a ver si es cierto ahí anda diciendo que ay yo amo a Dios ay que a mí el ministerio me corre por las venas o sea tantas cosas que nosotros decimos del diente al labio o realmente vienen del corazón verdad así que mis amados ahí le dice también Jehová es tu sanador verdad él es nuestro Jehová Rafa ahora es evidente mis amados que la obediencia a las instrucciones y la manera de conducir las divinas nos van a traer salud salud espiritual salud personal salud emocional yo quisiera o no sé usted pero yo quisiera tener salud mental hermano yo quisiera tener salud emocional yo quisiera este tener salud espiritual claro yo si algo mire si algo yo le vivo pidiendo a Dios sabe que es porque yo solo paso metido en la iglesia yo no quisiera ser un tonto útil yo quisiera realmente tener ese contacto con ese Dios de amor con esa palabra y reflejarlo con mis actos no perfecto por supuesto porque perfecto solo Cristo pero hermano una iglesia demanda que un líder o un pastor sea sabio que sepa aconsejar que de alguna manera este pueda guiar a alguien no serme tal que retiñe pero aquí el punto es mis amados que este la 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 el deseo del Señor con estas con estas instrucciones que da es para beneficio de nosotros nada de lo que Dios te dice que hagas o te prohíbe es de manera antojadiza tiene una razón de ser y va y el Señor quiere por eso fíjese si usted se da la tarea en el libro de Levítico hasta los animales que prohíbe que se coman no porque no sean no sean porque sean malos hermanos si son parte de la creación de Dios y Dios todo lo que hizo es bueno sino realmente por cuestión de nuestra salud imagínese aquí los hermanos comiendo culebra entonces realmente puede ser algún momento circunstancial que usted haga algo pero no como parte de su estilo de vida pero bueno entonces mire vemos ahí que Dios da ciertas normas en la vida las normas de Dios en la vida de su pueblo para su bien veamos le dice ahí que le va a dar mandamientos le va a dar instrucciones y que él pide y dice y se las voy a decir para probar a ver si las cumplen así que mis amados las normas de Dios en la vida de su pueblo para su bien en primer lugar mire como dice el versículo 26 15 26 y dijo si oyeres como dice atentamente ahí vamos a sacar la primera lección hay que escuchar con atención a Dios hay que escucharlas con atención las normas las indicaciones lo que Dios te quiere hablar por favor escúchalo con atención si no tu obediencia va a ser a medias si no tu encomienda va a ser a medias así como un día nosotros tanta era la desesperación voy a hablar de mi infancia no sé si usted tuvo pero mi infancia era galán que yo podía en las calles jugar pelota hermanos compartir pero de repente siempre mamá necesitaba algo y Edwin vení para acá y yo ay mamá espérate que quiero meter un gol no vení para acá necesito que vayas a hacerme un mandado y entonces de repente yo con una mano estirando el dinero para ir a la tienda y el otro ver que van a meter el gol y que yo no lo voy a echar y que yo soy Neymar y de donde y entonces mi mamá me empieza a decir necesito que me traigas esto si, si necesito que me traigas aquello y yo voy a la tienda yo le obedecí porque yo fui pero por no oír atentamente yo compré otras cosas o no traje lo que ella me pidió y ahí vino hermanos el lloro y crujir de dientes no sé si ustedes alguna vez los castigaron por no comprar lo que les habían mandado no hombre y si se perdía el dinero eso era peor todavía como llegaba usted a la casa era hombre era niño muerto no hombre arrepiéntanse padres en esos castigos que nos hicieron pero bueno mire entonces muchos de nosotros leemos la biblia nos congregamos congregamos escuchamos mensajes pero solo porque tenemos comenzón de oír solo porque hemos vuelto una costumbre pero no ponemos con atención lo que Dios quiere decirnos yo quisiera regalarle esto hermano cuando usted lea la biblia trate de poner toda su atención y todo su corazón a ella porque Dios quiere hablarle es el medio más efectivo hay otros hay otros pero el más efectivo es ese porque la palabra de Dios dice que es viva y hay cosas que posiblemente a usted lo confundan por ejemplo hay hermanos que pues digamos en ocasiones Dios se revela en sueños pero otros porque comieron tres hamburguesas y por eso son las grandes pesadillas entonces pastor yo soñaba que me morían no soñaste que o sea esas tres hamburguesas te causaron eso una gran indigestión entonces yo no digo verdad que Dios no tenga sus maneras pero la más efectiva y la más correcta es leer su escritura pero este por eso y quiero decirle que ese libro que usted tiene en sus manos como el manual para su fe como máxima autoridad de su fe mire vamos a decir tres cosas que no es la Biblia número uno la Biblia no se tiene para adorno ok la Biblia no es un adorno fíjese que de repente yo he visto acá en la iglesia que hay Biblias por ahí que las dejan los hermanos y no la reclaman usted o sea le da igual si la dejan o la pierden pero aquellos que éramos más religiosos bueno a mí me pasaba que hasta yo era bien tacaño fíjese no me gustaba regalar mi Biblia podía regalar una nueva pero no la mía porque uno la anota uno marca le pone fechas tantas cosas especiales verdad entonces uno dice en esta liberación del éxodo aquí entonces yo me liberé de mi suegra y pone ahí uno un montón de cosas alusivas mire mis amados la Biblia no es un adorno pero muchos así la tienen o así la tenemos usted tiene Biblias pero las tiene de puro adorno ahí está y usted está con atención a la novela porque quiere saber qué sigue después usted hace una maratón de un montón de series en Netflix y se ve hasta cuatro y ahí está pendiente y la Biblia de adorno la Biblia no es la Biblia no es un adorno es la voz de Dios queriendo perdón es la voz de Dios queriendo instruirte queriendo darte las indicaciones que necesitas para tu circunstancia para tu momento para salir victorioso la Biblia hermano tampoco es un amuleto aquellos que no voy a dejar una Biblia aquí para que no me roben el carro no al niño le voy a abrir el Salmo 91 para que no llegue el coco y se lo coma la Biblia no es un adorno la Biblia no es un amuleto pero mire pastor fíjese que hay personas que andan en un nuevo testamento de Gedejón y les tiraron un balazo y ahí fíjese que no se murieron sí pero no es regla eso no es norma eso es algo que Dios así lo quiso pero muchos yo he conocido también que se han muerto llevando una Biblia porque la Biblia hermano no es un amuleto creer que creer que usted solo porque está abierta usted lo protege eso es ser ignorante hermano eso no entender que el valor está en el contenido y en el que uno lo lea no en algo físico la Biblia hermano no es un libro común la Biblia no es un libro común no es un simple libro libro de historia de Israel no es el vaho de Dios toda escritura es inspirada por Dios que nace de su corazón para alimentarte para alimentar tu alma porque no solo de pan vivirá el hombre ahora tres mire hay algunas cualidades para escuchar con atención porque dice ahí si oyeres atentamente y para escuchar atentamente la palabra de Dios número uno que tiene que tener usted interés cuando usted tiene interés por lo que le van a decir usted pone atención a ver aquellas mujeres que un día se le declaró Chepetron mire quiero hablar con usted a ver dígame usted le da la mirada le pone atención porque mis amados porque usted está pendiente que es lo que le van a decir entonces una de las cualidades para escuchar con atención número uno tiene que haber interés si usted no tiene interés esa biblia solo va a ser de adorno si usted no tiene interés usted no la va a leer si usted no tiene interés hermano si usted cree que en otras en otros libros Dios le va a hablar Dios habla primero en la palabra así que una de las cualidades es escuchar o poner interés número dos hermano que tu lectura sea parte de una prioridad sabe no sé cómo lo va a escuchar usted pero sería un hábito hermano la palabra de Dios es alimento al alma pero cuando de nosotros la tenemos tan delgada nuestra alma no es delgada sino que tan tan poco saludable nuestra alma porque tenemos mire por ahí escuché un principio que decía eres lo que lees mire muchos tenemos una mente pero llena de memes tenemos una mente tenemos una mente llena de series de matar de pura sexualidad de un montón de cosas series infantiles y yo pues no me voy a poner religioso pero que prioridad tiene la lectura bíblica en tu vida hermanos otra cualidad para poder para poder escuchar con atención es es entender que que es un deleite es un deleite tener la biblia es mire cosas que yo no sé si usted las ha dimensionado pero un día Dios me hizo ver bueno valga la redundancia me hizo sentir dichoso de que tengo la bendición hoy por hoy mañana no sé de poder ver y leer la escritura es una bendición de repente no sé usted si siente deleite estar conectado de su casa o venir a la iglesia nunca ha sentido eso tan maravilloso que es sentir el sabor a andar en los caminos de Dios y yo digo señor gracias porque pues hoy me permitiste mañana quizás voy a estar en un hospital porque el cuerpo se va degastando pero hoy tengo la bendición de estar en tu casa tengo esa dicha no sé si mañana este la señora me va a ir para el preso pero pero mire hoy tengo la dicha de tener libertad y digo yo qué bonito es yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos qué bonito es y poder decir sentirme con orgullo andar portando una biblia verdad y decir que la gente sepa que a la iglesia yo no voy por el deporte yo no voy por verme una mujer por ver un hombre yo no voy para vender Avon yo no voy para hacer un trance yo voy a escudriñar la escritura porque no es de interpretación privada hermanos un deleite otra cualidad para escuchar con atención hermanos es que Dios te quiere decir o sea escuchar para poner atención a la escritura es escuchar lo que Dios te quiere decir y no lo que tú deseas oír ay usted pensemos está pasando un problema emocional ay usted esposo le fue infiel a la señora y ya tomó la decisión de darse un tiempo y usted quiere llegar a la iglesia para que el pastor diga y aquel hombre que sea ahí aquella mujer que no acepta a su esposo que dice el señor que vuelva y a todavía dice el señor que vuelva eso quiero oír así no habla Dios Dios hermano te va a decir lo que él considera que necesitas escuchar lo que necesita que hagas o sea muchos de nosotros no no entendemos por eso poner atención a su palabra es escuchar lo que Dios te quiere decir y no lo que deseas oír mire poner atención a su palabra nos podrá evitar número uno que las cosas no salgan mal ese libro que tienes en tus manos medita de día y de noche y que dice y todo te saldrá bien ya vamos a ver la otra cosa pero que es la hacer hacedores porque mire usted puede tener una Biblia de estudio una Biblia acá pero si no practica nada de eso es un puro adorno en su vida entonces pero cuando usted la escudriña y usted la obedece definitivamente las cosas le van a ir mejor no voy a decir que no va a estar ausente de errores todos somos humanos se va a evitar menos consecuencias en su vida por eso poner atención a su palabra nos podrá evitar que las cosas nos salgan mal o peor de lo que ya están o que el enemigo nos gane ventaja recuerde hermanos que nosotros somos la iglesia de Cristo y la iglesia de Cristo siempre estará en contra de lo del mundo nunca vamos a estar a favor porque el mundo no tiene como prioridad la palabra no tiene como prioridad el congregarse no tiene como prioridad basar su vida en lo que Dios le agrada jamás en cambio nosotros la iglesia entendemos que nuestro manual de vida nuestra manera de comportarnos nuestra manera de ser esposo de ser esposa de ser cristiano de ser servidor de ser pastor de ser hijo es la palabra de Dios entonces poner atención a su palabra si no recuerdo yo una vez una jovencita estuvo se sentó adelante escuchó un mensaje el día lunes me dicen pastor a esta persona la arrestaron y esta presa no sé cómo me llamó la atención y dije pero si ya estaba sentada ahí escuchando el mensaje me fui al video y digo yo como Dios le estaba previniendo le estaba advirtiendo a esta persona pero como no puso atención se sentó quizás y empezó a ver facebook quizás vino a la iglesia pero en lugar de poner atención a lo que Dios quería decir se puso a platicar con su amigo porque mire en la iglesia también hay pura cherada o sea no identifican que hacer buenas amistades sino que cherada aquel que te secunda tus pecados tus envergüenzadas o sea entonces hermano poner atención a su palabra es te va a evitar que las cosas te salgan mal o que el enemigo te gane ventaja por eso muchos y esto quisiera también me ha sucedido muchos en ocasiones leemos la palabra de manera lamentativa ya le voy a explicar por qué no sé si a ustedes en algún momento les pasa una situación durante el día y no han leído la escritura y de repente hasta en la noche porque pensemos no le quedó tiempo porque somos mal organizados el tiempo hay para todo así dice el libro Eclesiastes ustedes mal organizados viene y lee el proverbio y dice si tan solo este este consejo yo lo hubiera escuchado en la mañana no hubiera tenido este problema porque así es la escritura mis amados entonces la leemos lamentativa cuantos cuantos cuantas personas cuando ya no esté la iglesia van a querer hacer iglesia y quisiéramos que donde esté el pastor para que nos predique ahí en las bodas del cordero men te quedaste ¿por qué? porque buscaste a Dios de manera lamentativa por eso dice un proverbio si como a la plata la buscares mire yo le aseguro que si que si le dijéramos fíjese que por aquí hay como ocho lingotes de oro hermanos y dice el dueño que el que lo hay es del ¿cuántos de nosotros estuviéramos buscando los lingotes de oro? pues lo mismo debería de ser también ese deseo de buscar de su palabra en segundo lugar mis amados las normas de Dios en la vida de su pueblo para su bien debemos de convertirnos en ser hacedores de su palabra miren el versículo 26 siempre si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto y esto me llamó la atención ¿qué dice? delante de sus ojos no ser cristiano delante de los ojos de la hermana Juanita ser cristiano delante de los ojos del hermano Israel para que diga no si mi pastor que buena gente es mira no delante de Dios hace hoy de su palabra y si es lo recto delante de sus ojos hay cosas hermano que Satanás le va a poner como tentación o hay cosas que usted va a querer hacer y tal vez nadie lo está viendo nadie humano pero ahí está Dios ahora cuando Dios te pide que hagas algo hermano en primer lugar recuerda hazlo de manera voluntaria las cosas por obligación no funcionan usted quiere tener a una mujer por obligación tiene que ser por amor si no mejor que vuele que se vaya ovejas yo aquí a nadie obligo hermanos el que está debe ser de manera voluntaria porque así deben ser las cosas si usted quiere que le funcione el cristianismo tiene que tener voluntad a lo que el Señor le pida que haga a lo que el Señor le pida que deje tiene que haber voluntad tiene que haber también tiene que hacerlo por obediencia ser hacedores de la palabra tiene que ser por voluntad propia tiene que ser por obediencia y mire hermanos tiene que entender o tiene que como decimos nosotros caerle el 20 que ser hacedores de la palabra es porque va a ser de bendición a su vida va a ser de bendición miremoslo primero de manera lamentativa ahora con lo que usted ha vivido y ha comparado lo que Dios prohíbe lo que Dios que dice que hagamos sí o no hermanos que nos pudimos evitar tantos problemas o pudimos también ser bendecidos ¿por qué? porque usted las 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 normas de Dios tienen que hacerse tenemos que convertirlas tenemos que convertirnos en hacedores de ellas de manera voluntaria por obediencia y porque aunque no lo crea va a haber bendición fíjese que escribía esto mis amados porque pues hoy está muy de moda que nosotros emitamos una opinión de las personas por cómo se visten por cómo oran ay mira es que ese hermano cómo levanta sus manitas qué lindo cómo ora mira esa hermana a ver si casi mira yo siento que casi vuelo mira tenga cuidado es más verdadero ser es más verdadero ser creyente sin que nadie lo observe que aparentar algo que realmente no somos delante de la gente de veras es más verdadero ser cristiano a solas sin que nadie lo esté viendo usted que aparentar lo que lo que no somos delante de la gente sabe qué digo yo al fin la hipocresía hermano mire hoy en estos tiempos esta bendita hipocresía nos hace juzgar a una persona condenar a una persona cuando nuestras vidas nuestro pasado tampoco no ha sido tan bueno este en fin mire hay en las redes sociales hay personas que tal vez usted las conocerá y dice ay como como se bueno yo quizás vea mira el pastor ahí que entregado se ve pero realmente así es o solamente es pura hipocresía mía porque para ello ahí está bien claro lo que como vamos a hacer por sus frutos los conoceréis vea la vida que lleva no crea lo que dice véale su vida vea como trata su esposa vea como trata sus hijos vea como se conduce vea como trata sus padres mis amados y para terminar porque aquí los veo a todos los hermanos que quieren obedecer al Señor en todo hay que tener docilidad su voluntad mire mis amados yo no sé usted pero yo como cristiano yo haya vivido tiempos de rebeldía con Dios no que yo me he salido del evangelio no que yo he dejado de ser pastor no pero no he querido hacer lo que Dios me manda de alguna manera he estado de rebelde en algunos planes de él y Dios me lo ha hecho ver y he tenido que corregir algunas cosas las corregí a tiempos otras ya no las puedo corregir tener la auxilidad su voluntad es aceptar su manera de obrar su manera de obrar es que Dios no no va a compaginar con tu tiempo con tus deseos él sabe cuándo va a obra y cómo va a obra también tienes que tener docilidad su voluntad a lo que te está pidiendo con toda convicción te digo lo que tú estás pasando el valle de zomba y de muerte que tú estás pasando realmente Dios te está pidiendo dos cosas confianza y paciencia porque te estás desesperando porque quieres huir porque quieres renunciar porque quieres porque te quieres sentir como fracasado confía en Dios y ten paciencia tener la auxilidad a su voluntad es que definitivamente hay cosas que también te está prohibiendo usted y yo sabemos que hay lugares que no está correcto que los visitemos usted y yo sabemos que hay personas que hay que cortarlas te están contaminando tu vida espiritual te están alejando de Dios o te van a alejar te van a estorbar en tu llamamiento pero tú sabrás tú sabrás o vas a acometer el error como Sansón que se apasionó con esa amistad de Dalila y eso le costó caro por eso hay tres cosas que son bien peligrosas en cada uno de nosotros la fama la fortuna las faldas y en el caso de las mujeres los pantalones Satanás los tiene bien neutralizados a muchos porque una persona le ha servido de piedra de tropiezo por eso mis amados hay que tener docilidad a su voluntad a los planes que tenga para tu vida amén él sabe cómo lleva tu vida a la manera de obrar bueno ni modo Dios así quiere obrar a sus peticiones bueno dos cosas que nos está pidiendo confianza y paciencia y dejar la movida amén así que mis amados ya te dije depende de ti no de Dios Dios ya te dejó sus mandamientos ahora tú obedecelos practícalos y experimenta agradar a Dios por medio de esa obediencia démosle un fuerte aplauso al Señor vamos a orar no sé si siguen conectados algunos hermanos acá pero bueno Señor te damos las gracias por su palabra te pedimos Dios que bendigas la vida de fe de mis hermanos Dios Espíritu Santo cuando me considero que tal vez no he enseñado bien llego y me aferro a que tu Espíritu Santo es el que convence que tu Espíritu Santo es el que enseña más allá de las intenciones mías o el orden de las oraciones o ideas Señor así que hoy te pido en el nombre de Jesús que cada uno de nosotros Señor como dice ahí su palabra y probó Dios a su pueblo sé que lo que usted está pasando es parte de lo que Dios ha permitido y usted se va a mantener en obediencia o se va a dejar descontrolar por el problema hay cosas que han sucedido no porque Dios lo ha permitido usted lo ha buscado porque se movió porque se rindió porque no supo controlar su carácter su mal carácter se le salió del control algo porque no confió en Dios porque no esperó en Dios y en fin hermanos podemos hablar y no se trata de poner el dedo en la llaga se trata de entender de aceptar que no depende de Dios depende de ti que tú decidas cambiar de que tú decidas tener como norma la palabra de Dios y tener valores valores cristianos subirlos escuchaba yo hace poco un mensaje del pastor general porque muchos cuando te saben un error como alardean de la integridad como que si ellos fueran perfectos y decía él que parte de la integridad no solamente es dominar o ser correcto en muchas áreas en ausencia de otros sino que la integridad era también tener la capacidad de ser sincero y desnudarte delante de Dios y decir este soy yo Señor y quiero que me perdones y quiero comenzar de nuevo volveré a decir usted ya conoce cómo levantarse usted ya conoce dónde hay usted ya sabe lo que ha estado haciendo mal usted ya sabe usted no es un niño en la fe por eso en el nombre de Jesús ojalá que entiendas que Dios ya tiene todas las condiciones y si estás ahí en ese lugar llamado Mara ok ahora Dios te da ciertos mandamientos o ciertas indicaciones las vas a seguir o te vas a quedar ahí amargado yo quisiera que te sacudas y continúes siempre de la mano con el Señor y al amigo que no le conoce a Jesús le hago una invitación abra de su corazón al Señor voy a hacer esta pequeña oración Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal creo que tú eres Dios que moriste en esa cruz por todos mis pecados Señor yo hoy me arrepiento y quiero aceptar que soy pecador como todos yo hoy quiero dar las gracias a Dios por enviar a su Hijo a morir en mi lugar gracias Jesús por salvar mi alma el día de hoy en Cristo Jesús mi Salvador amén y amén bueno le damos un fuerte like